Bienvenidos a las noticias de la semana, en esta ocasión revisaremos las noticias ocurridas del 15 de marzo al 21 de marzo del 2021. Así que a darle, iniciaremos con noticias que se me olvidó poner en el video pasado. Nuevo peluche de Sonic. Como parte de la celebración del 30 aniversario, Sega of America llegó a un acuerdo con Tommy International. Ahora la franquicia de la ráfaga azul se unirá a la colección de peluches conocida como Club Mochi Mochi de Tommy. El primero de estos productos es un peluche de Sonic, super suave y aplastable de unas 15 pulgadas, que de momento solo se venderá en tiendas Target con planes de expandirse más adelante. Este peluche tendrá un valor de 30 dólares, hasta donde sé, la tienda Target tiene envíos a más de 200 países, entre ellos México, pero ojo, al precio inicial hay que incluir el precio de importación y de envío, así que yo recomendaría que esperarán a que llegara a tiendas como Amazon. Según Morgan Whale, director global de juguetes en Tommy, dice que la calidad de sus productos convertirá a las púas de Sonic en las púas más abrasables de la historia. Tommy tiene una larga reputación por sus juguetes de peluche de alta calidad no solo en la industria, sino que también es muy venerado entre los coleccionistas de Sonic, dice Michael Cisneros, gerente de licencias de Sega of America. Los fanáticos han abrazado a Sonic en tantos medios diferentes, y estos peluches super suaves de Club Mokchi Mokchi serán los que podrán abrazar y apreciar en los próximos años. Les dejaré un link a la tienda de Target en el comentario fijado. Esta vez, aparece el rediseño de Sonic para la película junto al diseño original de la misma, en el episodio 15 de la temporada 32, titulado Do Pizza Bots Dream of Electric Guitars. Este ha sido emitido el día 14 de marzo del 2021. Sega Sammy espera que Sonic Prime fortalezca la IP de Sonic. Sega dio más detalles sobre cómo está lidiando con la pandemia, así como sus expectativas para Sonic Prime. A medida que se acerca el final de otro año fiscal para la empresa matriz de Sega, Sega Sammy, se han revelado más detalles sobre cómo la compañía ha lidiado con la pandemia, y cómo está lidiando con Sonic Prime, la próxima animación de Sonic. En una sesión de preguntas y respuestas con los inversores después de su último informe financiero, se le pidió a Sega Sammy que explicara los efectos que la pandemia tuvo en la empresa. El vicepresidente Joe Ichiowaki admitió que su calendario de lanzamientos de videojuegos sufrió un revés. Se proyectó en el agosto pasado que se lanzarían 30 títulos nuevos para marzo, pero ahora se espera que lancen 18 títulos, casi la mitad de lo que se pensaba originalmente. El factor principal han sido los retrasos en el desarrollo, especialmente en los Estados Unidos y Europa, debido al impacto de los bloqueos. Casi ninguno de sus empleados ha podido viajar a la oficina y esto tiene un gran impacto, eso dijo Joe Ichiowaki, vicepresidente de Sega Sammy Holdings Incorporated. Se reveló que Sega todavía está en medio de formular su plan para la alineación del próximo año fiscal, por lo que no se pudo compartir mucha información. Cuando se le preguntó sobre Sonic Prime, Sega Sammy dijo que no obtendrá ganancias financieras directas, pero que se usará en su lugar para llamar la atención sobre la propiedad de Sonic y su implementación multifacética, fortaleciéndola. Acerca de Sonic Prime, no pensamos en monetizarlo por sí solo. Nuestra postura es implementar Sonic Prime como parte del fortalecimiento de la IP, dijo Joe Ichiowaki. Mientras Sega planea su alineación para el próximo año fiscal, eventualmente se revelarán más noticias relacionadas con el próximo juego principal de Sonic the Elgeok. Ahora si vamos con las noticias de esta semana. 15 de marzo. Sonic la película en Star Fan. Tal parece que Sonic la película se está transmitiendo en Star Fan, canal antes conocido como Fox Premium Family, esto no es para nada nuevo, ni es la primera vez que Sonic la película llega a la televisión, el 14 de noviembre del 2020. Sonic la película se transmitió por Fox Premium Movies ahora conocido como Star Hits, a las 19 horas en México, así que estén atentos a estos canales que podrían traer nuevamente la película. Sega adelantó el evento digital para el 18 de marzo. Una serie de duits por algunos gerentes de marketing de Sega Europa confunden a los fans. A través de Twitter los gerentes de marketing de Sega Europa han compartido una serie de fotos de una misteriosa maleta de viajes y un boleto de avión. Estos haciendo obvias referencias al erizo azul y a un evento digital que sucedería el 18 de marzo. Al final, esto resultó ser un malentendido y solo se trataba de una pequeña fiesta de oficina entre empleados de Sega Europa. Fue divertido mientras duró, pero, la verdad, me alegra que los empleados de Sega puedan pasar un buen rato y hacerlo de formas muy creativas. Ilustraciones sin usar de un Metal Shadow El artista de Archisonic, Tracy Yardley, publicó en Twitter una ilustración sin usar para un Metal Shadow, que hizo para The Complex Sonic Comic Encyclopedia, esto después de que un usuario le cuestionara la existencia de tal personaje. La producción de Sonic 2 La Película comienza A través de Twitter, Jeff Fowler anunció que la producción de Sonic 2 La Película dio comienzo el día 15 de marzo, tal y como se había dicho hace unos meses atrás. Sonic 2 La Película se estrenará en cines el 8 de abril de 2022. Sonic I Did A Obliu Número 20 llega a España El pasado 9 de marzo llegó a España el cómic número 20 de Sonic I Did A Obliu, llamado, Crisis City, Parte 2, por lo que entiendo esto es del arco de Metal Virus. Cuando un poderoso aliado sucumbe al virus del metal, Omega y Sonic se enfrentan a toda una ciudad. ¿Podrán salvar a los civiles restantes? Recuerden que si también queremos que las traducciones de I Did A Obliu para México, Estados Unidos y Canadá, lleguen a estar a la par con las otras, hay que apoyar los cómics oficiales. Ya saben, link en el comentario fijado. 16 de marzo. Previews de Sonic The El Geog Número 38 de I Did A Obliu. Ya puedes ver las previews del cómic número 38 de Sonic I Did A Obliu, este cómic planea lanzarse este mes. Fondos de Sonic La Película para tus videollamadas. A través de Facebook, Paramount Home Entertainment Latinoamérica, publicó unos fondos para videollamadas de Sonic La Película, esto es raro, porque estos fondos datan de abril de 2020, así que no sé qué onda, tal vez nadie les hizo caso en su tiempo, o quién sabe. Cumpleaños de Takashi Izuka. El 16 de marzo fue el cumpleaños de Takashi Izuka. Izuka comenzó en la franquicia como diseñador de juegos en Sonic 3 & Knuckles, desde entonces, ha estado involucrado en varios títulos, incluyendo Nights, o Chuchu Rocket, actualmente, es el líder del Sonic Team. Feliz cumpleaños Takashi Izuka. 17 de marzo. Sonic Station Life regresa este mes. El año pasado Sega realizó una serie de transmisiones mensuales en japonés, llamadas Station Life, estas se centraban en mostrar productos de Sonic. Aunque estas transmisiones llegaron a su fin, a finales del año pasado, parece que tendrán un resurgimiento, en esta ocasión como invitada especial tenemos a Aoi Yubuki, actriz de voz y una fan de Sonic, ella prestó su voz al avatar femenino de Sonic Forces, en Sonic Boom, tanto en la serie animada como en los juegos, prestó su voz a Sticks de Banger, como también en su aparición en Mario y Sonic Rio 2016. Estas transmisiones nunca presentaron noticias especialmente importantes. Aquí, Yubuki habla sobre sus personajes favoritos de Sonic y jugará varios juegos. Mientras Junsen, Oika, Suyuki o Sino serán los anfitriones. IDW celebra el 30 aniversario de Sonic para el Free Comic Book Day de este año. Sonic ha estado presente en el Free Comic Book Day durante más de una década, pero este año aprovechará la ocasión para celebrar el 30 aniversario de Sonic con un cómic de Classic Sonic. Revelado como parte de la alineación completa de Free Comic Book Day de este año, la portada del número presenta personajes clásicos de Sonic. Actualmente se desconoce si se trata de una historia totalmente original o simplemente una versión gratuita de la próxima miniserie Classic Sonic. En lugar de su fecha habitual del primer sábado de mayo, el FCB de Free Comic Book Day de este año está programado para el 14 de agosto. Para obtener una lista de las tiendas de cómics participantes y los cómics destacados, visite el sitio web de Free Comic Book Day. Por el momento, el sitio web del Free Comic Book Day no brinda más información sobre el tema, incluido quién lo escribe y quién dibujó la portada. Actualización, ya se sabe quién dibujó el arte de la portada, se trata de Tracy Yardley, persona de la que hablamos hace unos minutos. IDW lanzará una novela gráfica de Classic Sonic de pasta dura este octubre. Inmediatamente después de la revelación del Comic Free Comic Book Day de Classic Sonic, IDW ha revelado que lanzarán una novela gráfica de pasta dura con 96 páginas de la versión clásica de la ráfaga azul. Llamada Sonic The Geoctirte Anniversary Celebration The Deluxe Edition, la novela gráfica contará con la escritura del veterano Ian Flynn, así como The Hale Galligan. También contará con arte de Aaron Hammerstrom y Reggie Graham. La historia principal de la novela gráfica, Seasons of Chaos, será escrita por Ian Flynn. Se centra en Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Mighty y Ray, mientras se aventuran a través de zonas inspiradas en las estaciones, en busca de las Chaos Emeralds. La historia también contará con otros invitados especiales no identificados. La novela gráfica también contará con historias adicionales de algunos de los mayores fanáticos de Sonic, así como un montón de contenido adicional. La novela gráfica se lanzará el 5 de octubre por 20 dólares. Echa un vistazo a la sinopsis oficial y la portada, proporcionada por Penguin Random House en el link del comentario fijado. 18 de marzo. Sonic The Card Game anunciado por Steam for Jet Games. Tras el lanzamiento en 2019 de dos juegos de mesa de IDW, un juego de Hasbro y el juego Shinobi 7 Kickstarter, Sonic vuelve una vez más a las mesas en 2021 con Sonic The Card Game. El editor, Steam for Jet Games, mantiene un extenso catálogo de títulos con licencia que incluyen Dark Souls The Board Game, Dark Souls The Card Game, Devil May Cry The Bloody Palace, y más recientemente, Horizon Zero Dawn The Board Game. La mayor parte de la biblioteca de la empresa son juegos financiados por Kickstarter con un alto valor de producción, numerosas miniaturas y un enfoque temático. Sin embargo, la compañía también ha publicado varios proyectos más pequeños y autofinanciados, como Pac-Man The Card Game y Ni No Kuni 2 The Board Game. Si bien aún no tenemos detalles sobre el juego, siguiendo lo dicho en la vista previa de la Game Manufacturers Association, el blog describe el proyecto como un juego de carreras de cartas competitivo en el que se recolectarán potenciadores y anillos para ganar. Supongo que el juego se lanza este año, aunque no hay nada seguro. Portadas de Sonic IDW 30 Aniversario. Más portadas de IDW para el aniversario. Se han publicado las portadas A y B del cómic individual dedicado al 30 aniversario. A juzgar por la portada A, este cómic será Seasons of Chaos, pero sin los extras de la versión de Lux de la que hablé hace poco. Pero aún nada está confirmado, sabremos más hasta el panel de este mes. Pero lo que sí se sabe es que la versión normal de este tomo tendrá 80 páginas, e incluirá 3 historias. Además de Seasons of Chaos, tendremos Dr. Eggman's Birthday recordando que Sonic no es el único que está de aniversario, y Sonic tendrá que manejar un coche en Sonic Learns to Drive. 27 Aniversario del lanzamiento de Sonic Drift. Este juego lanzado únicamente en Japón para la SEGA Game Gear, es el primer título de Karch de la franquicia de la ráfaga azul. En Occidente, lo pudimos jugar años después gracias a su inclusión en Sonic Adventure Deluxe, de PC y GameCube, pero ojo, antes de que te emociones, este y otros juegos fueron removidos en la versión de 2010, o sea, la de Steam, Xbox, y PS3, también lo pudimos ver en Sonic Mega Collection Plus de PC, PS2 y Xbox. Interesante, tengo una idea. Cumpleaños de Titan Kusunoki. El día 18 de marzo el Seiyuu Titan Kusunoki cumplió 54 años, él comenzó en la franquicia prestando su voz a Chaos Gamma en Sonic Battle, el, posteriormente, pasaría a ser la voz oficial de, es 123 Omega, para Japón. Feliz cumpleaños Titan Kusunoki. 19 de marzo. Funko Pobre Tales en España. La tienda Game confirma que tendrán stock del Funko Pobre Tales en España. Por el momento no se puede reservar, ni tiene fecha, pero, si a nuestros amigos españoles les interesa la figura, pues ya saben dónde buscarla. Para México aún no hay nada, o, esperen, al parecer Games Planet también venderá este Funko Pobre en México, su precio será de 400 pesos, unos 20 dólares. Portada A, de Sonic i Dida Obliu número 42. Ya tenemos la portada A del número 42 de Sonic i Dida Obliu realizada por Priscila Tramontano. La sinopsis es la siguiente, ahora que esa voz tiene a su manada, llega su momento para hacer un gran movimiento. Esta entrega continuará con el nuevo arco, escrito por Ian Flynn, donde Sonic, Tales y los Chaotix deberán detener nuevamente a Saboc y los Cetis. Esta es la continuación del cómic, del que hablamos en noticias pasadas. Su lanzamiento será el 7 de julio. La secuela de la película de Sonic no regresará a Hero Town Lady Smith, isla de Vancouver. Los funcionarios de Paramount confirmaron el jueves 18 de marzo por la tarde, que la próxima secuela de la película Sonic de El Geo no regresará a la isla de Vancouver, el lugar principal de rodaje de la primera película. El gerente de producción de Sonic, Abraham Fraser, le dijo al Lady Smith Chemaínus Chronicle que no tenían planes de volver a ingresar a la isla de Vancouver. En cambio, el equipo de producción está filmando la secuela en el área metropolitana de Vancouver. La ciudad de Lady Smith fue designada como la ficticia Hero Town de Green Hills, Montana, después de que Paramount preparará el área para la primera película de Sonic en el verano de 2018. Se utilizaron los establecimientos locales y la infraestructura a lo largo de la isla, y los residentes de Lady Smith se beneficiaron de un lavado de cara cosmético en muchos de sus edificios centrales. Green Hills fue la primera etapa del primer juego. Si seguían la narrativa, pensé que podría no haber un papel para Lady Smith como Green Hills en el futuro. Creo que tenemos muchas más películas que ofrecer que aún no hemos aprovechado. Siento que hicimos un buen trabajo con Sonic. Seguiremos abogando por nuevas oportunidades en el cine, y esperamos encontrar las producciones y oportunidades que se adapten a nuestra ciudad, dijo el alcalde de Lady Smith, Aaron Stone, al Lady Smith Chemaínus Chronicle. El rodaje de Sonic de EGO 2 está actualmente en curso en Vancouver, con un rodaje adicional programado en Hawái. 20 de marzo. Cumpleaños de la Seiyu Taeko Kawata. El día 20 de marzo la Seiyu Taeko Kawata, conocida en el mundo de Sonic por ser la voz de Amy Rose, desde Sonic Adventure hasta la actualidad, estando únicamente ausente en Sonic Shuffle. Feliz cumpleaños Taeko Kawata. Cumpleaños de Isabel Martiñón. También el 20 de marzo es el cumpleaños de la actriz de doblaje mexicana Isabel Martiñón. Ella prestó su voz a Tails en el doblaje en español latino del level pack de Sonic en Lego Dimensions, también es conocida por prestar su voz a Naruto, Gumball y Ben 10. Feliz cumpleaños Isabel Martiñón. Nuevos detalles desvelados sobre Saga 2021. Echa un vistazo a las directrices y normativas de este año para la exhibición anual de juegos de fans, mods y títulos independientes de Sonic. La exhibición anual de juegos, mods y títulos independientes de Sonic para fanáticos reveló las pautas oficiales y las presentaciones de este año para los interesados en participar. Se espera que los participantes sigan estas pautas y regulaciones respectivas al enviar un título, mostrar un título en el avance de la exposición o transmitir durante la exposición. Bueno aquí dice que tienes hasta el 8 de agosto de 2021 a las 11.59 pm hora pacífico para entrar, se permiten ROM hacks, y mods, dado que tienen cambios considerables desde su origen. Los ports de niveles deben cambiarse significativamente de su material de origen o no serán aceptados, no se aceptarán que solo sean cambios de personajes, etc, por más técnicamente impresionantes que sean. Las modificaciones realizadas a los remakes y juegos como, Sonic 1, 2, CD y Mania, solo pueden incluir los archivos necesarios para permitir la ejecución correcta del mod. También, te aclaran que esto no es un concurso, la accesibilidad de envío, que la demostración de tu juego debe ser gratuita, que el inglés sea el idioma principal de tu presentación, que envíes un video de 15 segundos para el trailer antes del 11 de julio a las 11.59 hora pacífico. Solo dije poco de lo que en realidad hay, pero si quieren entrar a esta expo, lean la información que estará más detallada en el link del comentario fijado, recuerden que esto está solo en inglés. A ver, esto no es una noticia, ni un rumor, es una teoría que tengo yo, así que no se tomen esto como real. Microsoft y Sega han tenido una relación bastante buena, incluso antes de que la primera Xbox existiera. Microsoft colaboró con Sega, para la realización de la que es, una de las consolas más recordadas de la compañía, Dreamcast. Los que la tengamos podemos comprobar que en la consola, hay una pequeña leyenda que dice compatible con Windows C. Cosas como el DirectX, Win32, DirectPlay, Visual Studio y Visual C++, son herramientas y APIs que una persona que usa Windows reconocerá fácilmente, estas fueron implementadas a la consola de Sega, según un artículo de la misma Microsoft. No me extrañaría que Microsoft tomara lo que aprendió con Sega, para hacer su primera Xbox. Y bueno, esto no termina aquí, Sega apoyó mucho a la consola de Microsoft en sus inicios, sacando IPs que antes eran solo de Sega exclusivamente para Xbox, como Panzer Dragon, Jet Set Radio, Gun Valkyria, Crazy Taxi 3, Sega GT 2002, The House of the Dead 3, Toy Yaman Air 3, y World Series Baseball, incluso un juego de Sonic parecía estar planeado para ser exclusivo de una consola Xbox, vamos, que se podría decir que Xbox es la sucesora de Dreamcast. Bueno hace años por 2018, la verdad no recuerdo bien, se hablaba de una reunión que tuvo Sega en las oficinas de Microsoft. Con el paso del tiempo, hasta la actualidad, hemos visto pequeños guiños entre las dos compañías, por ejemplo un tweet del Sega Japón, donde salía una caja y una chica haciendo una X con las manos, poco después, salió una historia de Instagram de Aaron Greenberg, jefe de marketing de Xbox, donde se veía precisamente a un erizo con un mando de Xbox, y debajo unos emojis de una persona haciendo una X con las manos, un corazón verde y un erizo. También, había personas que decían que hasta el mando azul, es una referencia a Sonic y el rojo, que salió recientemente es una referencia a Knuckles, pero eso es una pachecada, la verdad. Incluso, con todo esto se hablaba y se sigue hablando de una posible compra de Sega por parte de Microsoft, pero ya llegaremos a eso, bueno, en febrero de este año, la vicepresidenta de Sega Europa, Anna Downing, afirmó que la compañía estaba muy contenta con el servicio Game Pass, pues hay unos juegos que recibieron una gran popularidad gracias a este servicio, y pues el ejemplo perfecto de cómo están contentos con este servicio es la saga Yakuza, una IP que era exclusiva de Playstation, pero que poco a poco Sega, la ha sacado de Playstation para llegar a más público. El caso es que cuando se anunciaron los remasters de la tercera, cuarta y quinta entrega, más el sexto juego, para las consolas Xbox y el PC, estos juegos llegaron día uno al servicio, o sea, el mismo día que se pusieron a la venta, si tenías Game Pass podías jugarlo sin coste adicional, y el sexto juego está harías de salir también en el servicio día uno. Por allí se rumorea, que Persona 5, un juego exclusivo de PS4, y no gente, la saga Persona no es exclusiva, hay juegos de esa saga en Xbox 360, bueno este juego saldría no solo en PC y Xbox, sino que también en este servicio día uno, lo cual lo veo muy probable, por esta buena relación que tienen las dos compañías. Ahora a que voy con todo esto. En primera no creo que exista una compra de Sega por parte de Microsoft, pero, con todo lo que ha pasado, se me hace raro que un juego de Sonic, no esté en este servicio, la verdad, le iría muy bien a Sonic estar en Game Pass, a eso es a lo que voy, que tal vez eso podría pasar, como dije, esto es una teoría, tal vez Sonic podría llegar a Game Pass algún día, tal vez no, pero si lo hiciera, la pregunta sería, ¿cuál Sonic llegaría a Game Pass primero? No se emocionen, como dije esto es una teoría más que nada, hay que esperar a un anuncio oficial, pero la verdad me gustaría que Sonic llegara a Game Pass, para que personas que nunca tocaron un Sonic, tengan la oportunidad de probarlo. Bueno ustedes que opinan, lo se, esto parece una pachecada, pero podría pasar. Bien, ya están al corriente, los links a las páginas de donde saqué las noticias estarán en un comentario fijado. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse y denle like para más, no olviden usar el código SONIC5121 en la tienda del Fortnite, pueden pasar por mi server de Discord donde platico con ustedes, aunque está algo muerto, solo un poquito, casi nada. No olviden pasarse por mi canal de Twitch donde hago directos, pueden seguirme en Twitter, donde publico cosas relacionadas al canal, o de mi vida, también pueden echarle un vistazo a mi segundo canal donde opino sobre muchas cosas, todos los links estarán en un comentario fijado, sin más que decir SONIC512 se despide. Bye. ¡SONIC5123! 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 Gracias.